Bien, en patología apendicular debemos recordar, en principio ya saben que el apéndice se encuentra en su localización más importante, retrocecal, ¿cierto? Retrocecal ascendente. ¿Y cuál es el sistema vascular que irriga y drena al apéndice? La mesentérica superior, ¿cierto? Y la mesentérica superior, la vena en este caso, tiene comunicación con la vena porta. Ya están, los datos anatómicos que tienen que recordar. Retrocecal, mesentérica superior, sistema portal. ¿Ok? Dentro de la etiología tenemos a la obstrucción de la base apendicular, entre ellos la hiperplasia folicular, hiperplasia linfoidea, de las amígdalas de RUX. Y esto es lo más frecuente sobre todo en niños y adolescentes, en las edades menores. La obstrucción por fecalitos, por fecalitos es frecuente en adultos, fecalitos, coprolitos. Adultos, sobre todo ancianos, a medida que se estreñe más el paciente en la edad, más posibilidad de obstrucción por fecalitos. Entonces, es distinta la etiología, lo más común, dependiendo del grupo etario. Por supuesto que dado que predomina la apendicitis más en adolescentes jóvenes, predomina más la obstrucción por cuadros inflamatorios, como causa más frecuente. Los parásitos que pueden obstruir la base apendicular, ¿cuáles son? Enterobius vermicularis, oxyuros, trichuris, trichura. Enterobius trichuris trichura. Cuerpos extraños, pepitas, cualquier cosa, bolitas, cualquier cosa que puede entrar al tránsito intestinal. Y neoplasias, ¿cuál es el tumor, la neoplasia más frecuente que puede generar incluso apendicitis? El tumor carcinoide. ¿Alguna hernia puede generar apendicitis? Sí. ¿Qué hernia genera apendicitis? La hernia de amiant y la hernia de garenkots. Pues la diferencia es que amiant está en el saco inguinal y garenkots en el saco crural. ¿Cierto? Pero son hernias que generan apendicitis. Muy bien, dentro de la evolución fisiopatológica de la apendicitis, todo empieza con un cuadro obstructivo, ¿verdad? Lo que hemos visto arriba puede ser inflamatorio o por fecaloideo. Y las cuatro fases de la apendicitis. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la primera fase, congestiva o catarral, es lo que predomina la disminución del flujo linfático y venoso. Por lo tanto, por eso se congestiona el apéndice. ¿Cuánto tiempo dura? Unas 4 a 6 horas. ¿Y qué caracteriza esta fase? Dos cosas. El dolor de tipo visceral y las náuseas. Dolor visceral y náuseas, ¿no? Muy bien. ¿Por irritación de qué peritoneo? Peritoneo visceral. Es un dolor inespecífico. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas del peritoneo visceral son poco mielinizadas. ¿Verdad? No sé si yo he dicho neuro, pero se acuerdan que son fibras tipo C. Son fibras tipo C de poca mielina. Muy bien. Luego viene la segunda fase, que es la supurada o flemonosa. ¿Qué sucede acá? Hay proliferación bacte-riana. Las bacterias proliferan a nivel apendicular. ¿Cuánto tiempo dura? Aproximadamente unas 6 horitas más. ¿Y qué caracteriza esta fase? Ya hay estimulación del peritoneo parietal. Por lo tanto, el dolor es somático, localizado. Dolor de tipo somático. Ahí aparece el macwurne. ¿Cuántas horas van? 12 horitas. Luego de esas 12 horas viene la fase gangrenada o necrótica, que es la tercera. ¿Y qué lo caracteriza? Disminución de la irrigación arterial. Después de 12 horas, recién se bloquea la irrigación del apéndice y en general de cualquier órgano inflamatorio. Hay isquemia y proliferación de anaerobios. ¿Cierto? En esta fase, proliferan los anaerobios, como el bacteroides. ¿Y qué genera la proliferación de anaerobios? Sobre todo fiebre. Mucha, mucha fiebre. Por eso que la fiebre es el tercer evento que aparece en la apendicitis después del dolor y las náuseas. ¿Ya? Y muy bien. Después de haber iniciado todo el cuadro del obstructivo, recién 24 horas después, suele perforarse un órgano. Y en la perforación, ¿cuál es la característica clínica? Dolor al rebote. El Bloomberg. Y ahí vienen ya todas las peritonitis y todas las complicaciones adicionales. ¿Ok? Bien. Entonces, del entendimiento de este cuadro, de este cuadrito de evolución fisiopatológica del apéndice, sale la clínica. Y la clínica lo tenemos arriba a la derecha. Veamos primero el 1, 2, 3. Está en secuencia, en secuencia, en orden cronológico, porque corresponde justamente a la cronología de Murphy. No van a poner cronología de McCurney, ¿no? Es cronología de Murphy. Primero el dolor. El dolor al inicio es de tipo visceral y luego se hace de tipo somático, según la capa peritoneal que esté estimulando. ¿Cierto? Hasta luego, vienen las náuseas y vómitos. Y después viene la fiebre. En ese orden, en los cuadros típicos. Entonces, corresponde solamente al 40 o 50% de los casos de apendicitis. O sea, máximo a la mitad. El resto de casos suelen ser atípicos. Niños, gestantes, abuelitos y demás. ¿Ya? Muy bien. La anorexia que está arriba con número 0 es un síntoma que aparece incluso antes que el dolor. Es el más inespecífico, ¿no es cierto? Es el más inespecífico, pero a la vez es el más precoz. Son dos palabras que suelen tomar, preguntar bastante en el examen. ¿Cuál es el síntoma más precoz de apendicitis? Incluso antes que el dolor. La anorexia, la hiporexia. La bajada de apetito. ¿Cuál es el síntoma más inespecífico de la apendicitis? La anorexia. ¿Ya? Aparece incluso antes que el dolor, pero es altamente inespecífico. ¿Ok? Muy bien. Los puntos dolorosos y los sinos clínicos también a la derecha. Los puntos dolorosos. McBurney, Lance, Lecena y Morris son los cuatro clásicos. Y no olviden dónde se ubican, ¿verdad? Dónde se ubica cada uno de estos. En el abdomen, su ombliguito, sus espinas ilíacas. Entre el ombligo y la espina ilíaca ante lo superior del lado derecho. La línea oblicua y se dividen tres tercios. ¿Verdad? El tercio interno, este puntito. El que une el tercio interno con el tercio medio, ¿cómo se llama? Morris. Este es Morris. Y el costadito, este de acá. El del tercio medio con el tercio externo. McBurney, ¿verdad? El clásico McBurney. Listo. Y los otros dos son la línea que une las dos espinas ilíacas ante lo superior izquierda y derecha. También se divide en tres tercios. Y el del tercio medio con el tercio derecho. Es el punto de Lance. Está más inferior, más cerca a la pelvis. Por eso Lance es de localización pélvica. Y el otro punto, el escene, es el que está por encima de McBurney, unos centímetros para arriba y hacia atrás. Como yéndose hacia la espalda, ese es el punto de Lecene. ¿Cierto? Como estamos yéndose un poquito para atrás, es el que identifica retrosecales. Muy bien, entonces McBurney identifica qué localización decíamos de McBurney para secales. O sea, cuando decimos para secales, estamos diciendo delante del ciego, detrás del ciego, lateral izquierdo del ciego, lateral derecho del ciego. Todo lo que está alrededor del ciego. Eso incluye a los retrosecales, ¿cierto? Incluye a los retrosecales también. Lance, ya hemos dicho que son pélvicos. Lecene, retrosecales. Y Morris, delante o detrás de la válvula iliocecal. Por eso se llaman paraileales. Los paraileales. Anterior o posterior a la válvula iliocecal. ¿Ok? Listo. Ahora, si bien hemos dicho que la posición retrosecal es la más frecuente, no significa que Lecene sea el signo más frecuente. ¿Por qué? Porque McBurney es más amplio, ¿cierto? McBurney identifica retrosecales, antesecales, parsecales, izquierdo, parsecales, significa todo, prácticamente. Siempre que esté alrededor del ciego. No identifica los pélvicos. ¿Ya? Por eso es que McBurney es el punto más conocido, el más usado y demás. Muy bien. Y esto les comento, porque alguna vez, creo que se los he dicho en la primera vuelta, alguna vez cuando viene esta pregunta, el sientado. ¿Cuál es el punto doloroso de la pendicitis aguda, McBurney, la Lecene, el más frecuente? Y alguien por ahí me dijo, doctor, yo marqué Lecene. ¿Pero por qué no McBurney es que me parecía muy fácil? Tenía que tener truco esta pregunta. Cuando la pregunta viene muy fácil, dicen, no, no puede ser tan fácil, algo está mal en esto. No, pues no es así. Entonces, ya me arriesgué ayer. Bueno, los signos dolorosos clásicos, el Bloomberg, no olviden que Bloomberg es el dolor al rebote, no siempre les van a poner Bloomberg o dolor al rebote, así bonitas palabras. A veces se los van a poner como signos de peritonismo, resistencia muscular, que es simplemente desde que les tocan la manito ya está el paciente ya sintiendo el dolorcito. Así que el Bloomberg en general significa la irritación peritonial, que se manifiesta más frecuentemente como dolor al rebote. Aparece en más de 24 horas de evolución clínica. Así que alguien con 6 horas de evolución no hay por qué ponerle Bloomberg positivo, ¿no? Robson, ya saben que es cuando, bueno, con una técnica correcta, palpan el lado izquierdo y duele el lado derecho. El signo del iliozoas es cuando el apéndice está entre las fibras musculares del músculo ilíaco y el músculo zoas, el zoas mayor, ¿cierto? Así que es, ¿qué estructura, qué estructura recorre junto al zoas mayor en una persona normal? Bueno, anatómicamente, los ureteres, ¿no es cierto? Los ureteres recorren el zoas. Entonces, cuando el signo del iliozoas es positivo, el iliozoas, ¿cómo era? Paciente D, de costaditos, de cúbito lateral y extender la pierna para atrás, ¿no? Extensión del miembro inferior. Ya, cuando se estimula el músculo iliozoas y es positivo, no significa que sea una apendicitis, que tienen que descartar también una ITU. Tienen que descartar infecciones urinarias. Ya siempre, siempre, siempre. Se les usan en la orina y demás. Entonces, iliozoas, extensión del miembro inferior con paciente en decúbito lateral. Y hay que descartar siempre ITU. Porque es el ureter el que también está en contacto con el músculo riquiaco. El signo del obturador es como el paciente echadito, ¿no? En decúbito dorsal, echadito. Hay que flexionar el miembro inferior. Flexionar el miembro inferior. Ahí está. Y rotar. Hacer rotaciones internas y externas del miembro inferior que están flexionando para que estimule el músculo obturador. Y el músculo obturador, ¿dónde está? En la pelvis. Por eso que el obturador positivo traduce, ¿qué cosa? Apendicitis de localización pélvica. La pregunta de examen un par de veces. El obturador positivo traduce localizaciones pélvicas del apéndice. ¿Ok? Muy bien. Y ya está. Listo. Los exámenes auxiliares. En la lista de exámenes. El hemograma ayuda. ¿Qué cosa se encuentran en el hemograma? Leucocitosis. Más de 10.000 leucocitos, ¿no es cierto? Con división izquierda. O sea, más de 500 abastonados. O más del 5% en la fórmula relativa. Es el más importante. Mucho más importante que el PCR y demás. Y es el único estudio de laboratorio que tiene valor diagnóstico. Todos los demás son muy, muy relativos. Por eso está en negrita. Examen de orina. Ayuda sobre todo para descartar una ITU. En una apendicitis puede haber leucocitos, leucocituria, hematuria. Pero lo que no debe haber es nitritos. Por eso tenemos acá, lo resaltamos mejor, sin nitritos. La presencia de nitritos es casi patognomónico de una infección urinaria. Sobre todo el tracto alto. ¿Qué más suele haber en una ITU? Y no debería haber en una apendicitis, por lo menos no frecuentemente. Estearaza leucocitaria, cilindros leucocitarios, etc. Son de ITU. Una radiografía de abdomen no ayuda mucho. Puede encontrar una radiopacidad correspondiente al coprolito en la posilica derecha. Una radiografía torácica sí es útil, sobre todo en niños, para descartar neumonías basales del lado derecho. Como diagnóstico diferencial. Pero los catapúes son muy frecuentes. Los estudios más importantes son los estudios de imágenes. ¿Y qué estudios tienen? La ecografía, la tomografía que está abajo. Y falta un hito, la resonancia magnética. De los que se usan ya hoy en día con más frecuencia. A ver, aquí nos detenemos un ratito para aclarar y solucionar algunas controversias que están por ahí teniendo de repente. El estudio, el gol estándar hacia secas, el más preciso para el diagnóstico de apendicitis es la tomografía. Eso hacia secas, ¿cierto? Si no le dicen nada, ningún datito no le dicen. Es la TAC. Así que lo vamos a resaltar. Y no olviden que la tomografía debe ser idealmente con contraste, al menos que les presente un caso clínico de un paciente renal. ¿Cierto? En el cual el contraste, si no debe ser evitado, por lo menos se debe reducir su dosis. ¿Cierto? Entonces, la tomografía con contraste es el estudio de mayor precisión. Punto. Pero si les ponen mujeres jóvenes, toda mujer joven, siempre hay que asumir la posibilidad de una gestación. Por lo tanto, mujeres jóvenes, siempre, siempre, siempre el estudio inicial y el que se debería hacer es una ecografía. No se puede hacer una tomografía en una paciente joven hasta que no se descarte una gestación. Viene alguien de 18 años, me duele acá en la fosa de la caja derecha, he tenido migración y todo. Del dolor, me calculé mi alvarado y sale 10. ¿Cierto? Viene con clínica. ¿Cierto? En una mujer joven tienen que hacerle su ecografía. De todas maneras. No se van a mandar con un ataque de frente. Podría ser un problema anexial, una gestación, un embarazo ectópico, mil cosas. ¿Cierto? Entonces, siempre, estudio inicial en una mujer joven, un estudio de elección en una mujer joven de edad fértil, siempre va a ser su ecografía. Y en el caso de las gestantes, si les presenta un caso clínico de gestante con probable apéndice, ¿cuál es el estudio de imágenes? Idealmente, siempre, lo inicial es una ecografía. No se van a lanzar de frente a meterle al gadolinio una resonancia. ¿Cierto? Porque aun cuando es más seguro que la tomografía, igual genera radiación, igual tiene esos peligros. Entonces, además, que antes, que cualquier cosa tienen que ver cómo está el feto, tienen que ver la ubicación de la plagia. No es un problema propio de la gestación. ¿Ya? Aquí me detengo porque está viniendo mucho, mucha pregunta sobre estudios de imágenes a tomar en diferentes patologías. Entonces, si está gestando el estudio de elección, el estudio inicial, siempre va a ser una ecografía. Debería ser. Tienen que, no solo para desactivar la pedicitis, sino para ver cómo está la gestación y descartar cualquier problema obstétrico. Si es algún problema de desprendimiento placentario, qué sé yo. ¿Ok? Pero si ya les preguntan, en el escenario de una gestante, que tienen duda diagnóstica, la ecografía es incierta, no ayuda, no encuentran el apéndice con la ecografía, no pueden determinarlo. O les están preguntando cuál es el estudio de más precisión, el gol está entre una gestante, en ese caso ya es una resonancia. ¿Ok? Entonces, con las chicas, sobre todo jóvenes, de edad fértil, o que ya estén gestando, siempre es ecografía al inicio. Si ya tienen dudas de anóstico, para si la ecografía les encontró el apéndice, ya pues ya, ¿para qué le van a hacer un ataque o una resonancia a alguien? ¿Cierto? Ya no, es innecesario. Pero siempre, los gol de estándar, en todo caso, tomografía en general para cualquier paciente y resonancia si es que hay dudas diagnósticas o imprecisión en las gestantes. ¿Ya? Ahora, ¿qué hallazgos tomográficos e incluso de resonancia si fuera el caso deben encontrar? La dilatación del apéndice más de 6 milímetros es uno de los criterios más importantes. Diámetro apendicular más de 6 milímetros y pared más de 2 milímetros. De hecho, por definición, todo órgano que tenga itis, que tiene que tener engrosamiento de pared. Esos, para divertículos, para vesículas, para cualquiera. Cualquier órgano que tenga inflamación tiene que tener engrosamiento de sus capas histológicas. Por lo tanto, el más importante de todos estos es el grosor de la pared entre los dos. Como ya es lo tomográfico y resonancia. Y el otro es el diámetro más de 6 milímetros. Más abajo dice apendicolito. Pero, hallar el locoprolito apendicolito en la luz apendicular, evidentemente ya es diagnóstico, ¿no? Pero es difícil encontrarlo, es raro. Y si lo encuentran, en el 25% de casos, ya no es suerte. Y en la ecografía, difícilmente van a poder ver el diámetro del apéndice. De hecho, ni siquiera van a poder ver el apéndice de repente. Entonces, como hallazgo ecográfico más importante, se suele tomar el diámetro principalmente. El hallazgo ecográfico más importante es la dilatación del apéndice de más de 6 milímetros. ¿Ok? Ahí la resonancia es igual a la tomografía, por supuesto. Y ya. Vamos avanzando. ¿Qué complicaciones suele tener una apendicitis? Ahí tienen la lista. Todo empieza por la perforación. Y la perforación se da siempre 24 horas posterior al inicio del cuadro. Es básico. ¿Ya? Complicaciones frecuentes. Las peritonitis. Los agrupamos en dos. Peritonitis localizadas y generalizadas. Y si es que no hace peritonitis, ¿por qué no haría peritonitis un cuadro apendicular? Porque el epiplum lo ha plastronado, lo ha envuelto, ¿verdad? Y si es que no hace peritonitis, ¿qué va a hacer? Masas. Y ahí lo envuelvo abajo los dos. Por un lado están las peritonitis, que le pongo una de azul, una P. Y por otro lado están las masas, las masas apendiculares. Entonces, si es que hace peritonitis, y estas están localizadas, porque el contenido polulente está en un solo cuadrante abdominal. Si es que es generalizada, es porque el contenido polulento está en dos o más cuadrantes. Esto ya lo recuerda como definición de diferencia entre una localizada y generalizada. No significa que generalizada la PUS esté en todo el abdomen. Basta en que esté en la mitad, en dos cuadrantes, en dos o más cuadrantes, y ya es una generalizada. ¿Cómo es esto? Está sencillo. El tema de las masas, a ambos, tanto los plastrones y abscesos, se les llama masas. Ese es el nombre general de ambos. Puede ser una masa abcedada, con PUS dentro, ahí es lo que se llama absceso, o puede ser una masa no abcedada, o una masa seca, como a veces, groseramente a veces se le llama. A las masas secas no abcedadas se les llama plastrones, plastrones apendiculares. El absceso es el que tiene PUS. Por lo tanto, si es el que tiene PUS, la masa apendicular plastronada, con contenido polulento. Y el plastrón es una masa apendicular no abcedada. ¿Cierto? Entonces está fácil. Ahora, ¿cómo determinan clínicamente la formación de una masa? Con cuatro o más días de evolución clínica. Porque la peritonitis se forma a partir de las 24 horas, ¿no es cierto? Pero los plastrones y abscesos principalmente, con cuatro o más días. Entonces, acá le ponemos una llavecita, mayor o igual a cuatro días de evolución clínica. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que van a encontrar? Un paciente con cuatro, cinco, seis días, que no tiene peritonismo, ¿cierto? Que su dolor está localizado, van a palpar una masa en ambos casos. El absceso sobre todo va a tener una fiebre en picos, ¿no? Típico de los abscesos. Pero es difícil diferenciarlos. ¿Quién les va a dar la diferencia? La tomora. En fin, la pregunta examen de hace unos tres años. ¿Con qué se hace el diagnóstico de las masas y se determina su tamaño? ¿Y si tiene pus o no tiene pus? Siempre con tomografía. ¿Ok? No van a sospechar de plastrón en un cuadro de 24 horas de evolución. ¿Cierto? De 8 horas. O sea, un plastrón es demora en formarse la masa. El órgano que más plastrona es el epiplo. El que más logra envolver al apéndice. Muy bien. Y las pileflevitis, llamadas también abajo, o llamadas también tromboflevitis portal, es la complicación más grave, más severa del apendicitis. ¿Cierto? Es la formación de abscesos hepáticos. Se forman abscesos en el hígado. Por lo tanto, la paciente tiene ictericia. ¿Y por dónde entraron los abscesos al hígado? Por vía portal. Por la vena porta. Aunque el apéndice tiene comunicación portal con el hígado. Y genera ictericia. No es la vía de entrada más frecuente de los abscesos al hígado. ¿Cuál es la vía más frecuente de ingreso y de formación de abscesos en el hígado? La vía biliar. ¿No es cierto? La vía biliar, las colangitis previamente. ¿Ok? Esta es una segunda. Después de la vía biliar, viene la vía portal. Las pileflevitis. No es el único órgano que genera pileflevitis. Es el más frecuente. La apendicitis. ¿Pero una diverticulitis puede generar pileflevitis? Sí, porque tiene comunicación portal. ¿Una colesistitis puede generar pileflevitis? También, por su drenaje portal que también tiene. ¿Ya? Listo. El diagnóstico de la escala de Alvarado ya lo hemos visto bastante. Lo recordamos. La escala de Alvarado clásica que vamos a usar es la de 10 puntos. Sabemos que existe una de 9 modificada con ciertas variaciones, pero no es la que suele preguntarse. Existen Alvarados modificados para niños, Alvarados adaptados para gestantes, etc. Usamos el clásico. Los 10 puntos. Migración del dolor, un puntito. Anorexia y hiporexia, un puntito. Náuseas o vómitos, un puntito. Dolor en cuadrante inferior derecho, o sea, el McGurney, Lance, Morris, Lecene, cualquiera de los signos dolorosos, dos puntos. Dolor al rebote, o sea, el Bloomberg, en cuadrante inferior derecho, que podría ser resistencia muscular, signos de peritonismo y demás, que ya hemos conversado, un puntito. Alza térmica, fiebre, un puntito. Leucocitos, por encima de 10.000, leucocitosis, es el más importante de los de laboratorio, ¿cierto? Dos puntazos. Y si es que hubiere desviación izquierda, más del 5%, más de 500, leucocitos, un puntito. Todo suma 10. Los más importantes, por supuesto, son dolor, el McGurney, y el hemograma, la leucocitosis. Las escalas del varado que usan un score de 9, ¿qué no consideran? La división izquierda. Y una de las razones para no considerar la división izquierda es que los que postulan esto dicen que demasiado peso y demasiado valor se le da al hemograma, ¿no? El hemograma tiene acá tres puntos, y un hemograma no puede valer más que un McGurney. Imagínense. Se puede cometer muchos errores y demás. Entonces hay una tendencia a retirar la división izquierda y que el varado solo valga 9. Por ahora, lo que se sigue usando para exámenes y demás, sigue usando el clásico. El alvarado de 10, que es el alvarado original de todos. Los escenarios son esos tres. Alvarado, no olviden que tiene sobre todo valor predictivo negativo, principalmente. O sea que su valor chiquito, 1, 2, 3, es mucho más real, mucho más cierto. O sea, sirve más para descartar que para diagnosticar. Entonces, alvarado tiene principalmente valor predictivo negativo. Valor predictivo negativo. Entonces, hay tres escenarios acá. Que al varado salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 o más. Entonces, algunas guías van a encontrar que en el primer grupo llegan incluso hasta 4. Hay algunos hospitales que tienden a usar que a partir de 3 ya lo consideran intermedio. Entonces, sí es posible que encuentren distintas opciones de manejo. Lo que presentamos acá es el score de los consensos mundiales que están up to date y diferentes guías grandes. Porque sí van a encontrar, sobre todo, en uno que otro hospital en el Perú, alguna variación de alvarado de acuerdo a lo que ese hospital quiera hacer. Pero esto es lo general, lo más usual y como se ha solido responder prácticamente todas las preguntas de alvarado que siempre han venido. Bueno, 1, 2, 3, qué cosa es? Buscar otras causas. Se descarta apendicitis, ¿no es cierto? Buscan otras causas del dolor. Es de lo más sencillo que les pueden poner. De 7 a más, ¿qué cosa tienen que optar? Una cirugía, exploración quirúrgica. Alvarado 7, 8, 9, justifica operar. El tema siempre está, ¿qué pasa cuando está el intermedio? 4, 5, 6. ¿Cuál es la opción? Lo ideal cuando tienen valores intermedios, un diagnóstico no bien definido, siempre, siempre tomografía idealmente. Si no tienen tomografía, pueden hacer una ecografía. Y si no tienen ninguno, o en todo caso los valores están muy indefinidos, la tomografía misma de repente no les encuentra una imagen muy clara del apéndice, su diámetro está justo en 2 milímetros, el valor límite, entonces no se van a mandar a operar, ¿no es cierto? Si no, si su tomografía o su ecografía no han sido contundentes, ¿qué hay que hacer? Observación por 12 horas y recalcular al varado en 12 horas. ¿Qué estudio necesitan en 12 horas para recalcular su al varado? Un nuevo hemograma, que es lo único que va a variar. Porque los otros valores, ahora, tienen que tener cuidado porque luego de 12 horas, luego de 12 horas hay algunos puntos que sí mantienen todavía su puntaje. O sea, si luego de 12 horas ya no tiene anorexia, ya no le van a dar el punto, tienen que darle porque todo el cuadro empezó con anorexia probablemente. Entonces, el recalculo del varado dentro de 12 horas, hay algunos puntos que se mantienen. La migración del dolor, si lo hubo al inicio del cuadro, se mantiene ese puntito, ¿verdad? La migración, lo único que de repente ya no está es el dolor en fosilaca derecha, la remisión de la fiebre, etc. Hay algunos que sí desaparecen. Entonces, se recalcula todo, pero la migración y la anorexia y las náuseas, vómitos, principalmente, deben mantenerse sus puntitos. O sea, lo que podría desaparecer es el dolor, el alza térmica y el hemograma que debe tomarse. Esto ya sería bastante rebuscado, ¿no? Luego de 12 horas, ¿cuál es el manejo? ¿Cuándo se opera? Después de 12 horas, se toma decisión quirúrgica, ¿con cuánto del varado? Con mayor o igual a 4. Con mayor o igual a 4. Muy bien, entonces, ya para cerrar esto, si el varado sale chiquito, descartan otras causas. Si el varado sale grandote, cirugía. Y si el varado sale intermedio, tomografía. Pregunta del 2017, del recientado. Listo. Cerramos, salvagradito. Y finalmente, el diagnóstico diferencial en apendicitis, ahí tienen a la izquierda. Hay una lista como de 200 diagnósticos diferenciales. El más importante, el más frecuente de todos, es la adenitis mesentérica, ¿verdad? La adenitis mesentérica. Y la adenitis mesentérica es frecuente sobre todo en niños. En niños. Niños y adolescentes de repente. Niños. ¿Y cuál es el cuadro clínico típico de la adenitis mesentérica? Tos, catarro, resfrío en días previos. Voy a poner todo, resumir todo con tos. Tos en los días previos, o sea, una infección viral, hace que los ganglios de todo el cuerpo, y uno de ellos, los del mesenterio del apéndice, se inflamen. Y por eso se llama adenitis mesentérica. Y aún una infección viral, respiratoria usualmente, pero puede ser diarraica también. ¿Ok? ¿Y qué cosa más caracteriza la adenitis? Puede haberle glucocitosis, pero no con división izquierda. ¿Qué predominan acá? Dado que es viral, los linfocitos. Tos con linfocitosis. Infección respiratoria previa, viral, lo que fuere, con linfocitos. Es lo más frecuente y sobre todo en linfocitos. Otros diagnósticos importantes ahí resaltados en negrita, la diverticulitis de Meckel. La diverticulitis de Meckel puede darse, es la inflamación del divertículo de Meckel, que se da a partir de los dos años de vida. Pero ¿cuál es la edad en la que con más probabilidad puede manifestarse una itis del diverticulitis de Meckel? En la juventud, sobre todo, entre los 15 y 25 años. Sí puede manifestarse desde los dos años. Y le hacemos un pequeño paréntesis. Meckel puede asangrar o puede infectarse, ¿no es cierto? ¿Cuál es su forma de manifestación más frecuente? El sangrado, la hemorragia. Ese es el que se manifiesta con más frecuencia en la niñez. Pero la itis, los picos de diverticulitis de Meckel, son un poquito más, entre los 15, 20, 22 años en la juventud. Por eso que alguna vez cuando viene una pregunta, les presentaron un caso de un joven de 18 años, comprobado la apendicitis y decía, además de apendicitis hay que pensar en, por la edad, por la edad, en diverticulitis de Meckel. A esa edad, si le ponen diverticulitis de Meckel y adenitis mesentérica, ¿cuál tendrían que elegir? Probablemente diverticulitis de Meckel. Probablemente. A salvo que les pongan todo el cuadro de linfocito, osis y todo. Entonces, diverticulitis de Meckel a considerar en jóvenes. Ya no es frecuente en ancianos. El Meckel es al revés que el de los falsos divertículos. Embarazo ectópico roto, evidentemente, en el típico de las mujeres, ¿no? Aquí siempre le van a dar el dato de amenorrea, sufur, y algo que siempre suele aparecer bastante es anemia, ¿no? Por el sangrado propio del saco. Un saco gestacional. Listo. Y el resto, una lista de endormetraciones testiculares, la litiasis, neumonía basal derecha, intusucepción, sobre todo en niños, de uno a dos años, ¿cierto? De uno a dos añitos también. Torsión de aumento, infecciones urinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya toda la larga lista. Enteritis y demás. Púrpuras. El tratamiento. El tratamiento, más allá de lo que en su momento hayamos comentado, de que algunos casos pueden tratarse con antibióticos y demás, sigue siendo apendicectomía y punto. Ahí no le den muchas vueltas al tema. Apendicectomía. Cortar el apéndice. Si la base está en buen estado, la base no está comprometida, amuñón libre. Si la base está dañada, la base del apéndice, hay que hacer una jareta, hay que jaretearla. No olviden que la jareta sirve justamente para cerrar perforaciones, cerrar orificios intestinales. Muy bien. Eso se acuerdan bien. El tema es con la peritonitis y las masas. La peritonitis siempre apendicectomía y siempre su antibiótico terapia por un promedio de 5 a 7 días. 5 a 7 días de tratamiento, en promedio, como mínimo. ¿Y qué es lo que debe agregarse a esta apendicectomía y su tratamiento antibiótico? Depende si es localizado o generalizado. Si es localizado, su drencito. Dejar un dren. Drenar el contenido purulento. Y si es generalizado, hacer un lavado de cavidad. Un lavado purulento. Y en el caso de las masas, en el caso de las masas, las masas apendiculares no suele operarse de emergencia. ¿Cierto? Las apendicectomías son diferidas. ¿Qué se hace en ambos casos? En los abscesos apendiculares hay que drenar, idealmente de forma precutánea. Podría ser un drenaje laparoscopia y demás, pero drenar. Y su antibiótico terapia, por supuesto. ¿No? En el caso de los abscesos y plastrones, la antibiótico terapia ya no es 5 a 7 días. Aquí ya como manejo de absceso, por lo menos 14 a 21 días, dependiendo de la evolución clínica. Ya no son sitios, ya no le van a dar 5 días a un absceso o a un plastrón. Son mucho más. 14 a 21 días como mínimo. Y en el caso de los plastrones, antibiótico terapia. Más su apendicectomía diferida. ¿Cuánto tiempo después se operan los apéndices? Dos a tres meses después. Pues, listo. Entonces, abscesos y plastrones no se operan en emergencia. Ahora. ¿Qué hay que...? Podrían ponerles una pregunta así difícil de repente y decirles, a ver, un caso clínico. Durante una... En un paciente X con un cuadro de prueba de la apendicitis, ¿ya? Se entra en la exploración quirúrgica, en la exploración laparoscópica probablemente, se ya la han abierto la barriga, se encuentra una masa plastronada. ¿Cuál es la conducta? Si leen bien la pregunta, ya ha sido operado. O sea, ya se entró al abdomen. En el caso de las... Si es un absceso, fácil porque lo drena. Pero en el caso de los plastrones, si bien el manejo de los plastrones es antibiótico terapia por unas semanitas, ¿cierto? Y después operarle dos meses después del apéndice. Si es que ya entraron al abdomen y encuentran un plastron, se debe intentar la apendicectomía. Ya es... Eso sí está arreglado. Si ya entraron al abdomen y están ahí en su laparoscopía, en su pantalla, una bola, tienen que intentar deshacerlo. Si no se puede, no se puede. Ya se retiran todo, son un dren y son antibióticos. Pero si es que están en la exploración, debe intentarse la apendicectomía. Sería una pregunta bonita, nueva, rebuscadita, pero que sí está en todas las guías de manejo de apendicitis. ¿Ya? Si es que ya se exploró. Si aún no lo exploran, ¿y cómo saben que tiene una masa? Por tomografía. La tabla dice, ahí está su masa, no lo toquen. Aquí, déjenla ahí con sus antibióticos. Listo. Datitos de apendicitis en niños. Como situaciones especiales, la apendicitis en niños es, características, así, datitos rápidos, es que se complican con más frecuencia porque tienen el epiplón corto, ¿verdad? Al tener el epiplón corto, tienen más complicaciones, vienen con peritonitis mucho más rápido, porque no hay epiplón que lo proteja. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es su forma de manifestación más frecuente? Ellos no hacen cronología de Murphy. ¿Cómo se manifiestan? Con obstrucción intestinal. Se obstruyen. Están vomitando distendidos. Así viene. ¿Ok? Listo. El... Y en gestantes, ¿qué datos deben recordar? Que el estudio inicial, si le ponen a después el estudio inicial, siempre va a ser una eco. Pero el gol estándar, el de más precisión, el estudio de altiduda diagnóstica y todo, siempre es su resonancia magnética. ¿Ya? Listo. ¿Se puede hacer la paroscopía en una gestante? Sí, se puede hacer. Eso no es contraindicación. O sea, la gestación como gestación en sí, no es una contraindicación para hacer un neumoperitoneo, para llenarlo del CO2. Se puede hacer. El único detalle va a ser si es que ya estamos en las últimas semanas de gestación y ya todo está lleno de útero. ¿Cierto? En los dos primeros trimestres, sobre todo, sí se puede hacer una... llenarlo de neumoperitoneo. Hay espacio para llenar de aire. Pero ya en las últimas cinco semanas, sobre todo a partir de la semana 34-35, difícil hacer un neumoperitoneo. No imposible. Así que ya es más difícil. Pero no es una contraindicación la gestación para la laporoscopía. ¿Ya? Listo. Terminamos con eso. Datos finales. ¿Cuál es el riesgo de tener apendicitis? Un 10% aproximadamente. En todas las series mundiales. Un 10% de probabilidad. O sea, uno de cada 10 personas hacen apendicitis en algún momento de su vida. ¿Cuál es el riesgo de hacer apendicitis luego de los abscesos y plastrones de aparecer residiva de la apendicitis? Igual, 10%. 10% es el porcentaje común para todos. Listo. Cerramos la enfermedad apendicular.